Aca yucan, palabra de ensueño que trae a mi mente recuerdos de ayer He venido de nuevo a tu suelo trayendo en mis notas un tierno cantar A tus muertos que son maravillas quisiera un instante ponerme a soñar al amparo de tus cafetales y tus naranjales que duelen azar Es tu brisa perfumada Es tu clima tropical Tus mujeres son dulzura que en sus labios hay miel de panal A tus muertos que son maravillas quisiera un instante ponerme a soñar al amparo de tus cafetales y tus naranjales que duelen azar al amparo de tus cafetales y tus naranjales que duelen azar 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 y tus naranjales que duelen azar